Luis Manuel López Obrador dijo, declaró ayer me parece sale publicado, si salió publicado ayer si yo no fuera presidente de México sería un caos, estaría destrozado, hundido y habría más muertos por COVID y ahí está el vídeo, si lo dice tal cual no está descontextualizado, ni cortaron las palabras para pegarlas y hacerle daño a la cuarta la cuarta, lo que sea miren si fuera cierto tampoco debería decirlo si fuera cierto un mandatario, un estadista deja que lo diga la historia lo peor es que no es cierto o no hay modo de saberlo es una creencia íntima de alguien cuyo narcisismo se ha vuelto preocupante realmente lo cree estoy seguro que él piensa que sin él México probablemente se habría hundido en el fondo de ambos océanos dejando un ancho canal por el cual pasaría el comercio internacional y ocasionalmente tocaría las costas de los Estados Unidos y Guatemala por el ancho mar donde alguna vez estuvo ese mito llamado a México estoy seguro que lo cree siempre se ha sentido alguien con esa capacidad salvífica pero pero no solo no es cierto sino que yo creo que no se debería decir solo encuentro algo parecido y les decía yo que yo todavía ayer oí a Donald Trump no, les decía yo a los chicos de la universidad la charla que tuve con ellos que todavía Donald Trump lo vi ayer haciendo unas declaraciones absolutamente delirantes donde él fue el que paró la vacuna debería llamarse la vacuna Trump porque la vacuna la hizo Donald Trump sabes, en su laboratorio y es curioso como en la Facultad de Ciencias Sociales y del comportamiento de la Universidad de Utrecht en Alemania se ha analizado el caso de Donald Trump como un narcisista del libro de texto el psicólogo del desarrollo Sander Thomas de la Universidad de Utrecht está contento con Donald Trump lo utilizo con frecuencia en mis clases mi investigación se orienta principalmente al narcisismo y no hay mejor ejemplo que Trump es un narcisista prototípico esto es narcisismo esto es creer está bien que seas bueno si lo eres si crees que eres bueno y no lo eres tienes un problema mucho más grave pero no me voy a meter en ese ahora es la diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi Cristiano Ronaldo dice que es lo mejor que hay en el mundo no ha encontrado tipo bueno, está encantado de conocerse cuando se ve al espejo caer de rodillas delirando ante su grandeza es joven, es guapo, es millonario un tipo maravilloso Lionel Messi es un tipo bastante normalito bastante y que tiene igual tiene cientos de millones de euros los dos cientos de millones la fortuna de Messi se calcula en 300 y la de Cristiano Ronaldo debe andar por esa misma pero Messi nunca dice que soy el mejor jugador del mundo deja que gente como yo diga que Messi es el mejor jugador del mundo y lo único que se le ha acercado a pelea a lo largo de la historia el otro día casi me matan en Twitter por decir esto así que con todo gusto lo digo aquí para que también me maten pero ese personaje que dice que soy lo mejor soy lo máximo soy maravilloso yo he salvado a la patria adórenme no está bien de la cabeza lo siento de veras no quisiera yo caer en el facilismo de la derechota mexicana de la derechosa mexicana que va y y le inventa cosas al observador para dejarlo porque como está como si no fuera suficiente la situación actual para para pedirle que recapacite y se reubica pero pero esto no es normal esto ciertamente no es normal y ciertamente debería ser motivo de preocupación entre la gente que apoya al observador no entre sus críticos que los hay en la izquierda afortunadamente pocos y muchos de ellos calladitos por miedo a perder el trabajo el 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 dinero de la investigación del del sistema nacional de investigadores del sistema nacional de creadores del del diario en el que escriben donde el diario en el que escriben pues todo el mundo le echa somerios al observador y si ellos dicen lo que opinan pues acaban en la calle y la gente tiene que ponerle un plato de comida en frente a sus hijos tres veces al día pero esa oposición de izquierda y los que apoyan a López Obrador deberían pensar muy seriamente en lo que significan este tipo de declaraciones que estamos todavía a tres años y cinco días del fin del mandato no hemos llegado a la mitad del mandato y la situación creo que es enormemente preocupante creo que es enormemente preocupante de verdad y y y y Gracias por ver el video.